Saludos mi raza, bienvenidos ¿Más derecho que qué? No, de aquí se ve ¿Y los hängers? No, eso es ahora el último ¿Eh? ¿A poco, a poco? Esta madre nomás va arriba de aquel, güey Ese, allá ¿Neta, güey? Sácalo por afuera, güey, por este lado de la Súbelo más, tú de allá Súbete un escalón más, ándale, ahí ¿A poco así va a ir, güey, neta? No, pues guau Aquí anda la racita esta, haciéndome este deck Que me lo van a, a tellar No sé ni qué pinche corte anda haciendo aquel No sé ni qué pinche corte anda, güey, neta, no puedo hacer, ¿no? ¡Nada! ¡Uff! ¡Qué belleza! Ahora sí ¿Cómo te doy abajo de ahí? ¿Abierto? ¿Eh? ¿Abierto? ¿Aquí? ¿Abierto? ¿Aquí? ¿Una? ¿Dónde? ¿Aquí está listo? ¿De dónde? ¿De este lado? ¿Una pulgada? Bueno, sí, está bien ¿Por aquí va? Ah, por el otro Otro Otro, sí, toca al otro ¿La otra de seis o no? ¿Eh? ¿Te lo muestras de una vez? ¿Qué? ¿Qué va al último, güey? ¿Lo vamos a ir al último? ¿Al último? ¿Cómo pasa? ¿Cómo vas a ir al parrio jugando? ¿Eh? ¿Sí me lo vamos a dejar ahí? ¿Al pie? ¿Eh? ¿Al pie? 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 ¿Ahí? ¿Ahí? Al revés, chepe ¿Cómo? ¿Nos metas de para acá? ¿Aca? ¿Métas de para acá? ¿Nos lo vas a ir? ¿Apúrate? ¿Apúrate? Sí ¿Apúrate? 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 ¿Ahí? ¿Apúrate? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Salud ¿Y ese garrote para qué es, güey? ¿Penerizalo? ¿A poco sí? ¿Qué hace abrió esa madre, güey? ¿El garrote ese? ¡Ay, en la orilla, güey! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿En la orilla, güey? Bueno, pero no tengo que andar aquí, güey! ¡Gracias! ¡Gracias!